Sin Límites, Bandas del Mundo Vamos a Costa Rica a conocer la actualidad de la milicia Banda costarricense aquí en Tandes Conectados Qué gustazo recorrer porque para Tandes Conectados Dar difusión y conocer a nuevos artistas que se van sumando a esta caravana Es como un viaje, lo tomamos así Desde la Patagonia, desde Rosario, desde Buenos Aires, Gilmes Desde San Juan, también desde Gaima, Chubut La actualidad de una banda que está presentando material nuevo Ellos son la milicia con un estilo que mezcla el ska con el reggae, el rock Y otros géneros de la música latina La milicia sorprende con un nuevo sencillo No me rindo Y para conversar sobre este trabajo Este nuevo lanzamiento estamos en comunicación con Donovan Integrante de la banda Bueno, qué decirte Donovan, un gusto enorme tenerlos Un gusto enorme que estén aquí presente en Tandes Conectados Nos encanta viajar, nos encanta viajar a través de la música Y qué mejor momento para hacerlo ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Hola, ¿cómo estás? Pura Vida Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación Y pues bueno, estamos muy contentos En realidad llevábamos algún tiempo de no sacar material nuevo Y ahora con esto de, bueno, de la pandemia Quisimos aprovechar un poco más el tiempo, ¿verdad? Y bueno, veníamos grabando unas maquetas Haciendo una reproducción del nuevo álbum Y bueno, de aquí grabamos el tema No me rindo Gracias a la colaboración del productor y músico Marcos Monerat Y inmediatamente quisimos aprovechar que estábamos grabando el tema Y bueno, hacer un sencillo y reactivarnos un poco más Y mostrar un poco más la música nueva Queremos conocer cómo fue el trabajo de este nuevo sencillo Con video, que tenemos la posibilidad de disfrutar Bueno, ¿cómo fue la producción? Sabemos que entraron al estudio en plena pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que estamos pasando ¿Cómo fue ese momento, no? El tema es una canción que, bueno, ya teníamos grabada la maqueta De pronto el productor nacional Marcos Monerat Nos invitó a grabar un tema con él Él también toca con otro grupo, con el baterista de nosotros, Diego Y de pronto, bueno, el de, hey, quiero grabarles una canción Para que vean cómo suena Y bueno, la verdad es que nos emocionamos muchísimo Yo creo que como en una semana, semana y media Entramos al estudio, grabamos todo Sí fue un proceso un poco más lento Porque no podíamos estar todos al mismo tiempo Y bueno, todo lo que conlleva una grabación Cuando decidimos que queríamos grabar este tema También lo hicimos porque yo creo que En estos tiempos tan difíciles que enfrenta la humanidad Queríamos dar un mensaje a la gente Que no se rinde y que siga luchando Entonces fue por eso que decidimos grabar esta canción Y bueno, Pancho, el percusionista de la banda Él también trabaja producción audiovisual Y él junto a dos amigos se dieron toda la tarea De la grabación, edición, colaborización Y producción del video, ¿verdad? Y bueno, la verdad que vamos muy felices con este trabajo Este video fue grabado en San José Centro Y Paseo Colón Que también queda en la par Y bueno, se quisieron hacer tomas en distintos horarios Porque también se quería mostrar a la gente trabajadora Cómo la gente persiste, ¿verdad? A pesar de que estamos en plena pandemia Con muchos miedos Porque creo que ahorita todos los humanos Estamos viviendo muchos miedos Y mucha incertidumbre Pero bueno, la gente se levanta día a día A luchar por su pan Por su familia Por su vida Y eso es lo que queríamos mostrar Que hay un espíritu de mucha gente Que día a día se levanta Y que lucha por ser mejor Y por salir adelante en esta vida ¿Quiénes te acompañan en este nuevo sencillo? Bueno, para esta canción quisimos invitar a Charlie Él es un gran cantante Aquí costarricense también Y él canta en un grupo llamado Shuffle Time Que es un escama tradicional Y bueno, él se apuntó al tema Y lo grabamos ¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir este trabajo? Con esta canción, sí Era transmitir un mensaje de esperanza De lucha, de resiliencia Yo creo que los tiempos que vivimos Son bastante difíciles Yo creo que nunca Nadie o muy pocos Se imaginó estar viviendo Todas estas cosas que vivimos hoy en día Como de pronto la realidad Te cambia totalmente En el plano de cualquier persona Pero también en el plano artístico Y musical, ¿verdad? Y bueno, no me rindo Es un llamado a seguir hacia adelante Creemos fielmente que en la vida Hay que ser valientes Y luchar por lo que queremos ser Y lo que creemos Y transmitir esto de la mejor manera Es lo que intentamos día a día en la milicia ¿Cómo lo están viviendo? A partir de todo lo que sucede A partir de todos los cambios Que se fueron dando en tan poco tiempo ¿Cómo ustedes piensan seguir trabajando? Presentando, bueno, este trabajo ¿Y cómo sigue? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Sí, bueno A raíz de lo que estamos viviendo Desafortunadamente no podemos como planear una gira O ponernos a presentar el tema Frente al público Que eso nos encantaría, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo que estamos haciendo Es esto Tratando de dar a conocer nuestro mensaje Nuestra música A través de distintos medios De amigos, de colegas Y bueno, nosotros ya tenemos otra canción grabada Que se llama Tu viaje Donde también invitamos a una gran cantante En este caso una mujer Ana María, una gran cantante Aquí cruzalicense también Y bueno, este lo tenemos ahí Esperando tal vez a principios del próximo año Lanzar ese otro sencillo Y ahorita justamente queremos terminar de grabar maquetas Para ya entrar y grabar el disco completo Y ya tal vez de aquí a final del próximo año Ya tener nuestra tercera producción discográfica afuera Ahorita se están gestionando varios proyectos Pensamos volver a México Que es un país donde prácticamente Desde hace seis años para acá Todos los años estamos yendo a festivales A conciertos Tenemos un gran apoyo allá Y bueno, queremos seguir en eso En expansión de nuestra música Nuestro mensaje Y también grabando y mostrando Material nuevo a nuestros seguidores Y a las nuevas personas para que nos escuchen Conocemos del recorrido de la banda De los escenarios compartidos con grosos Como los fabulosos Cadillacs Calle 13 A Tercio Pelados The Wilders Grandes músicos ¿Cómo ustedes lo viven? ¿Cómo sienten esa conexión? Que surge a través de las producciones que se van armando Durante estos 14 años de banda Que llevamos más bien comenzando hacia los 15 Hemos tenido la oportunidad de compartir con muy buenos artistas Calle 13, Escape, Cadillacs, Cultura Profética Panteón Lococo Bueno, un montón de artistas La Vela Puerca, No Te Va a Gustar Y bueno, han sido experiencias bonitas Nos ha traído buenos amigos y colegas Por allá recuerdo que en Cuba nos topamos A No Te Va a Gustar Luego nos volvimos a ver en una gira en Guadalajara En México Hemos estado en Costa Rica varias veces juntos Y bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? Cuando uno conoce a otros músicos Se hace cierta amistad Y toparse en el camino o en la ruta Es algo muy chiva Y saber que se acuerden de uno Y uno acordarse de ellos Y las anécdotas Y bueno, eso también nos ha enseñado mucho En cuanto a shows A crecer profesionalmente Y bueno, yo creo que son de las experiencias más bonitas Agradecer Te Donovan a vos Y a la banda completa La milicia aquí presente en Tan Desconectados Un placer de poder sentirse cerca A través de un WhatsApp Como estamos generando esta entrevista Fuerte abrazo Lo mejor para esa familia Para la gente Fuerza adelante Y bueno, más que nunca Seguir acompañándonos ¿No? Esa es la forma No rendirse No me rindo Un gustazo enorme Abrazo para todos Nos reencontramos en el camino de la música Genial Perfecto De verdad, muchísimas gracias Un abrazote